Paola Quevedo Arriaga, una de las dos mujeres que fueron asesinadas a balazos en la colonia Brisas del Valle, era militante del Partido Morena y exsecretaria de Arte y Cultura del mismo partido. En redes sociales, el Comité Ejecutivo Estatal Morena-Guanajuato lamentó el fallecimiento de la mujer. Exigimos a la Fiscalía el pronto esclarecimiento de este trágico suceso y el castigo a quien resulta responsable, dice la publicación. También la Dirección Regional 1 del Bienestar lamentó y mandó sus condolencias a la familia de Paola. Después de la una de la tarde se informó sobre un ataque armado sobre la calle Avenida de las Presas, esquina con Hermosillo. Al lugar llegaron agentes policíacos, quienes se encontraron sobre la banqueta las dos mujeres, quienes al ser valoradas ya no tenían signos vitales.